Sean todos bienvenidos a uno no adhesio del blog del magnánimo hoy estamos en la emblemática plaza del once desde la cual si no te has ido o hecho pico para la casa curado no te puedes llamar san antonino más allá está ese walmart creo que no se ve muy bien que se funde en perfecta armonía con el medio ambiente bueno hoy les traigo algo especial hoy escribí un poema que quiero compartir con todos ustedes para que podamos llenar nuestra tarde de reflexión y algo más el poema se llama hoy pregunté hoy pregunté podrá mi pasión inextinguible volar hasta entre tus sienes perdurará la dureza de mi temple hasta que claro mi amor veas cuando me chuparás desde la punta del pico hasta la costura de las hueas voy a dejar el poema aquí pegado a ver si es que alguien lo encuentra si es que alguien que necesita amor lo encuentra y por primera vez me ayuden a ver si me sigan y la i el ¡Gracias!